Las vueltas Otro guisante Y ahí le pide a su equipo que lo muevan Ganó y una Pues se la pide a la par Caminando, que eso le da Más puntos Es lo mismo que le pide el aso Cuando parada la Navillona Apagando ahí un poquito el equipo Porque la Navillona no quiere No quiere correr Y me hace que sabe lo que le va a pasar Y ahí está el aso A su primera oportunidad Tiene que el aso cabecero Y ahora Santiago va No estáis. No.